...tenerte, brother, porque yo vine para darte muerte Mejor que pase el siguiente, a este le maté antes en otra ronda Ya era suficiente, ya era suficiente Pero hoy te quedas ya desnuda, llegó la muerte y el quimo se quedó viuda Ya tú sabes que no hay cura, yo domino la pluma Yo hoy día te asesino enfrente de la luna Tú te querías, te quedarías viuda resentido Si algún día matan a tu marido, que es desconocido Tranquilo, que después lo percibo Lo percibo, dices que maten a tu marido ¿Cómo me van a matar a mí? Pues yo soy el que ha sido Yo fui tu marido, después que te había partido Y después que te he partido más de tres partidos Y verga, brother, tú eres malo Si a vos te da de comer, tu mujer con cuchara de palo Tranquilito, que yo me embalo Si te lanzo otro punchline al siguiente, cópialo, es un regalo Es un regalo, pero es del montón Si te sabes esta, ya tú sabes que es buena improvisación El que se la hace pa' timbrado un ron A vos de la sopa te dieron agüita de calzón Y a vos agüita, pero de menstruación Y con una gotita, vos te bastó Brother, qué puta razón Y según el yerón, existe la enamoración La enamoración, pero ya terminamos Así que esa verga no funcionó Era solo encame, porque era como un mame Ahorita es mejor que tú me lames Porque es imposible que ganes Es imposible que ganes